Me llaman Pascual Llario, Pascual del Forn, para el pueblo, y si tengo que hablar de la veada pues nunca terminaría pero simplemente daré un testimonio de lo que mi padre me contó, que estaba aquí en el horno a unos 70 metros de aquí del convento de la vea de Inés y una noche una mujer que no se encontraba bien o tendría una depresión o lo que fuera y se echó a un pozo y estuvo allí como casi una hora hora y media tenían el pan ya a punto de pan para poner al horno y resulta que estuvieron más de una hora para sacar a esta mujer de dentro del pozo. Dio la casualidad que cuando ya la tenían casi arriba se volvió a soltar del capazo en la que la subían y volvió a caer dentro. Todo esto pasó un tiempo para que el pan se pasara ya de bueno que solemos decir aquí en Benigani y resulta que cuando volvieron después de salvar a la mujer y sacarla, cuando volvieron a por el pan para volverlo a poner al horno, aún seguía bueno y estaba intacto y hicieron una buena pasterada que solemos decir aquí. Y nada, esto es de lo que yo tengo noticias fidedignas de mi padre, más verdadero ya no puede ser. Incluso estaba yo presente en todas estas cosas al brazo de mi madre, que tendría aproximadamente yo pues un año de ahí. Esta mujer era muy devota, igual ella que toda su familia muy, muy, muy devota de la Beata Inés. Esta mujer no salía del pozo porque decía que estaba allí muy bien con las monjitas. ¿Casualidad? No lo sé, pero eso es lo que pasó.